Bienvenido a mi camita, pensador. Mis movimientos culares han sido violentados salvajemente y tengo que despertar. Mugu piensa. ¿Qué estás haciendo, chaval? Despertarse. El imbécil. Buenos días. Pues me han nominado una cosa que no me suele gustar hacer. Bienvenido a mi mundo. Me han nominado al tag del pequeño youtuber. Y te han nominado, Dunia Peó. No, una vinagreta balsámica. Vamos a matarla. ¿Eh? ¿Esto qué es? Responder a una serie de preguntas que te hace una compañera, otra youtuber y luego tú tienes que nominar a otra gente. Entonces vamos a empezar con ellas. Yo te las preguntaré. El que se va a matar soy yo. Tranquilidad. ¿Qué me estás poniendo, chulo? ¿Cómo describirías tu canal? Como una especie de orgía humorística, de psicología, de rock and roll, de fricadas y de todo lo que me puede salir por ahí dentro. Dentro de Daphne. Pero fundamentalmente. Y estúpidamente. Psicología fácil para... Todo tipo de personas. Pues yo tengo nombre de persona. ¿Por qué empezaste en YouTube? Porque soy un friki. ¿Cuál es tu meta en YouTube? No tengo meta, solo el camino. ¿Crees que la proporción entre suscriptores, vídeos y tiempo es la correcta? Los vídeos me llevan una porrada de tiempo a hacerlos, pero también tengo bastantes suscriptores para acabar de empezar. A mí también me acaban de empezar. Y la verdad es que le dedico mucho tiempo, así que... Sí, es correcta. ¿Alguna vez has querido dejar YouTube? No me ha dado tiempo todavía a querer dejar YouTube. ¿Crees que te curras más los vídeos que los grandes youtubers? Yo qué sé si me curro los vídeos más que grandes youtubers. No tengo ni pa' jolera idea de lo que se le ocurran ellos. ¿Qué le falta a tu canal para crecer? De momento va creciendo. ¡Yeah! ¿Qué consejos le darías a otros nuevos youtubers? Yo soy un nuevo youtuber, así que no sé qué consejo me puedo dar a mí mismo. Probablemente seguir haciendo contenido interesante, mezclarlo con un poquito de humor y... ¡PARRIBA! ¿Tienes algún hater o algún fanfiel? Ni idea de si tengo haters. De momento no se ha manifestado, aunque como en todo, siempre hay gente que te va a criticar, gente que te va a apoyar. También hay dragones tristes que queremos volar mejor. Ya no sé si tengo fans o no tengo fans, la gente comenta, la gente le da like. O sea que bueno, aúpa por todos. Y no te doy ninguna pena. ¡No! Y por último, ¿con qué canal te gustaría hacer alguna colaboración? ¡Con Mr. Jagger! Un tío muy respetable. Y ahora se supone que tengo que nominar. A ver a quién nomina hasta en género. Mis nominados son... Jehová. Son dioses. Apolo, que es un presumidillo. Y Baco. Quiero salir de aquí. Si quieres estupidez de la buena, agrégame a Instagram. Lo que me faltaba por oír. ¡Pica, pica! ¿En el que ajos come? ¡Chío! ¿A que soy igual de buen entrevistador que un humano? Yo ya no existo. ¡Mu piensa! Mucho rock and roll. Yo por realizar una vida de posesión. Pero tu grandeidad solo piensas en el amor. No seas tan imbécil. Piensa en mi vida. Eres un dios. O una manzana podrida.